Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Pumas se enfrenta a las Águilas de la América Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de la América vencerán los Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que países que apoyas Al equipo de América o a los Pumas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación, denle me gusta a este video Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder crack, suscríbete y deja tu buen like Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos correspondiente a los cuartos de final de ida Cuando el equipo de Pumas busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio universitario a las Águilas de la América Por fin llegamos a los cuartos de final y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el conjunto universitario, los Pumas Como sabemos amigos no andaban nada bien Nadie apostaba por ellos, pero el día de hoy se encuentran en esta instancia Amigos, como recordaremos los Pumas vienen de vencer a los Diablos Rojos del Toluca en el repechaje Ahora amigos, en este partido de ida buscarán aprovechar su condición de local para sacar ventaja y llegar bien a la vuelta Por otra parte amigos, tenemos a las Águilas de la América Las Águilas, como sabemos, fueron los líderes indiscutibles del torneo Y es que los dirigidos por Solari tuvieron un torneo bastante bueno Ahora amigos, buscarán sorprender al equipo de Pumas en su estadio y sacar ventaja para el partido de vuelta Y bueno amigos, el partido entre Pumas y América lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video